Pues esta vez vamos a cogerle Luigi, y aquí estamos Mundo Seistores Vale Vale Bien Perfecto Vamos a ver Bien Vamos a ver Perfecto Bien, vamos a ver Que hay que hacer Sober, vale Respiramos Bien Huelvo Huelvo ¡Gracias! Música 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 Ostia que tambien va por ahi Que hijo de puta es Vale ve Madre mía, pero esto es tarzado, ¿no? Cuantos hay, hostia, que vamos a ir a la luna, vale, creo que ya se acaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bendito lag! ¡Qué mal me va esta parte en el juego! Madre mía, bueno, en el emulador. Me va fatal. Pero eso, bendito lag, y vuelvo a aparecer, sal cabrón. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ahí estamos. Cuesta este dragón, eh. Hostia, o lo que sea, serpiente de tres cabezas. Una hitler. No sé. Pero, vamos, eh. Quizás diría que me costó más el birdo, que estaba en una posición rara que este. Fifty-fifty, más o menos. ¡Suscríbete al canal! Chau! Chau! ¿Cómo? Chau! Chau! ¡Suscríbete!